...a medida de lucha que ustedes han tenido más de 45 días, cuéntenos. Sí, bueno, como habíamos visto el tema de nosotros, el tema de la exclusión del servicio civil, y a la fecha el gobierno se había cerrado y había propuesto que para poder establecer una mesa de diálogo, una posible suspensión de la huelga, y lo que hemos reunido en la ciudad de Lima es optado por proponer esta acción y suspender la huelga durante 90 días, en la que va a establecer una mesa de diálogo para ver el tema de la exclusión del servicio civil. ¿En 90 días tiene que haber una respuesta positiva? ¿De lo contrario van a continuar? Sí, en esta semana mismo ya todos los gobiernos nacionales estamos convocados en Lima para poder establecer todas las coordinaciones posibles y buscar de una vez establecer esta mesa de diálogo, ya que el congresista, el señor José Gutiérrez, secretario del Partido Nacionalista, se ha comprometido a establecer esta mesa de diálogo entre el gobierno y los trabajadores. ¿Quién estarían integrando? Aquí estarían integrando el Ministerio de Justicia o representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Trabajo, de la Presidencia del Consejo de Ministros y obviamente los trabajadores del Poder Judicial. ¿Cómo van a ser para recuperados de tiempo perdido? Generalmente en un tiempo de huelga nosotros, sin estar en etapa de huelga, la hora de salida nosotros es 4 y 30 de la tarde, pero muchas veces por la reclaga de labores salimos 5 y media, 6 y nunca son pagadas las horas a todos los trabajadores. Igual doblaremos esfuerzos para atender toda la carga que ya se está viendo en la mesa de partes, saldremos a las 7, 8, 9, inclusive también está opcionalmente que los trabajadores puedan venir a trabajar los días sábados o domingos. ¿Esto involucra que sí o sí van a tener que recuperar? Sí, el compromiso nuestro siempre ha sido, en este acta de suspensión, ha sido la recuperación de horas. Y todos los trabajadores nos harán llegar a la oficina de personal los formatos respectivos para desde el día de hoy comenzar con la recuperación de horas. ¿Contentos porque les han pagado su suelda a pesar de que decían que no iban? El tema no pasa por un contento o un desacierto, el tema es que lamentablemente el gobierno lo quiere ver así, de esa manera que por el tema de los pagos de los trabajadores. Nosotros hemos luchado estando 46 días, como usted lo decía hace un inicio, sin pago, sin sueldo, pero durante el pedido de ellos de establecer una mesa de trabajo es lo que hemos aceptado, con un plazo de 90 días. Esto no quiere decir que vamos a esperar los 90 días y exigir al gobierno qué hizo. No, nosotros mismos desde esta semana nos reunimos en la ciudad de Lima, hacemos todas las coordinaciones para que esa mesa de trabajo comience a funcionar desde allá. Sin embargo, las demás instituciones están proponiendo una paralización del reinicio de la huelga nacional disminuida por la misma ley. ¿Pero participarán en esto si es que se supone la fecha? Claro, tengo entendido que esta semana creo que el Ministerio Público había anunciado un paro de 72 horas y también los señores de salud, los del sector salud saldrían creo el 15, si no me equivoco, en una movilización y así otros gremios sindicales. El tema de nuestro pedido de exclusión que ya hace en el Congreso, no sé si ellos hayan presentado una demanda al nivel de que nosotros ya tenemos una demanda, la 32-39-2014, que es la que estamos esperando que la agende. Eso es lo que hemos venido luchando de todo este periodo de huelga. Hay el compromiso de que esta mesa de trabajo pueda conseguir que los señores congresistas puedan agendar nuestro pedido de exclusión, lo puedan debatir y se haga realidad esta ley. En base a la autonomía e independencia del Poder Judicial. ¿Tiene idea más o menos cuánto fue la carga que se ha podido...? No, la verdad no, eso lo vamos a analizar en el transcurso del día y la semana cuando los señores abogados litigantes pasen sus ejitos y demandas nuevas. Ok, gracias.